No Bueno, Fran, ¿cuánto tiempo? Bueno, a mí también hacía tiempo que no me veíais, pero bueno, eso es otro tema. Hoy estamos aquí con mi hermano, como veis, con la camiseta de Messi. Messi se ha ido, mi hermano está un poquitín triste por eso. La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, el invierno pasado hice un vídeo en el que enseñaba a mi hermano a hacer skate y scooter y ese vídeo os gustó muchísimo, fue una locura. Así que aprovechando que estamos en verano, hoy vamos a enseñar a mi hermano a saltar al agua. Sí. A ver, algo sabe. ¿Algún salto has hecho ya? Ya, eso es verdad. A ver, ya salto de calitas, ¿no? No calos calas, pero de calitas sí. Tres metros, cuatro metros, ¿ya te haces algún salto de ahí? Sí. Vale, vale, vale. Tío, la bici es muy grande para ti. ¡Yay! Así se fue en Messi a PSG con la bici. ¿Messi se fue en bici a París? Sí. Vale, muy bien. Una experiencia bastante guapa. Esta está pillado. Se ha gustado. A ver, cuéntame. Estás un poco impaciente, ha intentado hacer una voltereta y se ha ido de cara. No me estoy creyendo. ¡Eh! Ahora sí. Ahora el mío se ha rodado entero. ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! Sí va alto, ¿eh? ¡Vale! ¡Hala, hala! ¡Ha sobrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ole! Este sí que lo tiene súper bien, ¿eh? Mira, ¿cómo lo...? Este no falla. ¡Ole! ¡Yeah, grande! A ver, ahora el agua. A ver si te miras a algún mortal. Porque tú solo saltas de pie. Pero algún mortalito podrías hacer ya. Mmm, lo habrá. ¿Lo habrá? Sí. Pero, bromas, ¿cuánto tiempo hace que tú y yo nos saltamos en esa cama elástica? Hostia, un año, ¿eh? Un año mínimo. ¿Lo vamos? ¡Venga! ¡Vaya tela tú! ¡Para ti! ¡Ay, ay, ay! ¡Me he rayado por el aire! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Tú, ha hecho el front del helado. Vale, ahora que ya has calentado. ¡Vaya tela! Ahora haces bien, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Una vez, una vez que te grabo y te caes. ¡Ya ves, tío! ¡Ay! Es que lo haces todo guapo, tío. ¡Me he pegado, là! ¿Te ha resbalado? ¡Hostia! ¿Te ha resbalado? ¡Vaya opción! ¡Tú, te juro que he escuchado como que te resbalabas! ¡Es que me he resbalado! No, no lo hago. ¿Cómo, cómo? Es que llevo una semana que me estoy cayendo todos los días. Si es más lejos, te has caído ahí. La toma esa que acabáis de ver me he resbalado. A ver, los tengo que poner en situación. Jesús y yo estamos súper rayados porque queremos hacer un gainer desde aquí, que sean unos 7 u 8 metros. Y que no hay manera. De hecho, ayer lo hicimos y todo esto planchado, todo rojo. Yo lo aprendí a ser un día. No podemos enseñar a mi hermano a saltar, si no sabemos saltar de aquí. Pero puedo hacer otro truco que no sea gainer. No, no me puedes dejar solo. Es una locura extrema. 100.000 likes. 200. ¿Puedes saltar tu pleguero? Así me rompes un poco el agua. Jesús, está muy alto. ¡Todo bien! ¡Qué cabrón! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Bueno, turno de aquí hermano. Se meta el agua ya por fin. Va a hacer un salto desde ahí. ¿Cuánto vale? ¿Nos vamos a tirar? Venga va, de 4 metrillos. ¿Se ha planchao? Sí. ¿Se ha planchao? Lo está diciendo el niño y se ha caído. Explícame cómo es que has caído de plancha desde ahí arriba. Pero no me ha dolido, he caído bien. Para mí sí he caído bien porque no me ha dolido nada. Pero has caído un poquito de pecho. ¡Sí, no! ¿Qué te parece, Fran, si subimos allá arriba, que son 7 metros, y saltas? Lo de saltar no lo tengo claro, pero lo de mirármelo sí. Si me lo veo, salto. Este ya es como tu objetivo top. Si haces esto ya, estás pillado. Toda la gente que está aquí en YouTube, que se suscriba, ¿no? Que se suscriba. Que se suscriba y que le den a like. Sí, y a la campanita para que no se pierda ningún vídeo de nosotros. Y así haremos más vídeos con mi hermanito, ¿a que sí? Pues, vamos. Está nervioso, ¿eh? No, no salto, Fran, no salto. ¿Allá? No, no, no. ¿No te me ve aquí? No me lo veo tú. ¿No te lo ves? Lo digo ya, lo digo ya. No me lo veo, no me lo veo. Es que no, no, no. A ver, abortamos misión. Mi hermano no se lo ve. Pues, chavales, no me lo veo. O sea, que esto para mí es mucho. O sea, que... Es que te pones muy nervioso porque realmente si te esperas aquí no es tanto. Pero te pones muy nervioso. No me lo veo. ¡Allá! ¡Vale, vale! Míralo. Nadando, pero chill, ¿eh? Chileando por el barrio. A ver, chavales, llevo dos gaines y los dos mal. Uno lo echo de lado, otro caído así con los brazos. Yo creo que la tercera va a la vencida. ¡Está así, chaval! No sé qué le pasa a mi hermano, pero el año pasado de aquí hacía mortales al agua y ahora es que no se lo ve. Está súper bloqueado. Ya. Algún día lo desblocaré. De una. Fron, ya. Oeste. De una. De una. ¿A que sí? De una. El cien por cien. Va. ¡Venga! ¿Lo quieres, lo quieres? ¡Fran! 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 Vale, de una. ¡Fran, tío! ¡Fran! ¡Fran! ¡Vaya tela tú! ¡Qué planchazo, tío! Ahora ya te has dado un planchazo y ya le has perdido el miedo. Vale, vale, vale. ¡Vale! ¡Fran! ¡Choca, Fran! ¡Choca, Fran! ¡Otro, otro, otro! De una. ¡Vale! ¡Ya lo tienes! ¡Vale! ¡Vale! ¡Por qué? ¡Choca! ¡Buena! ¡Buena! ¿Qué opinas de que hayas tardado una hora? ¡Qué loco! ¡Bueno, estoy loco! Chavales, me ha costado una hora, pero ha estado todo guapo. Y lo peor es que el año pasado hacía todo esto que os dejo unos vídeos aquí. ¡Pretty Carolina! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Stonecoats on her! ¡She was her when I started working at the diner! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Serge is our remind! ¡To count your blessings! ¡Cos it's down in fair! ¡It's down in fair! ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete al canal!